Híjole, o sea usted vendió juguetes en la época de... Sí, pero no estuvo, le platicaba yo porque él es este, el hijo de... Yo creo que todavía sigue siendo el dueño, son unos tíos políticos, los dueños. Pero le digo que no hubo gran cosa. Gran venta. Ajá, para los niños, yo una vez se lo di con pilas para que ya los niños ya se lo puedan poner con confianza. Aquí va una muñeca. Aquí van muñetitos, perdón, aquí van muñetitos. Un muñetito, es así. Ya para que... Ay, perdón, perdón, perdón. No, no se preocupa. Para que ya los puedan dar así, así va una muñeca. Para una niña. ¡Ay, qué bonita! Sí, sí, sí. ¿Y estas usted las vendía? Yo las vendía. ¿En el 6 de enero? Sí, pero fíjate que de 6 que traje se vendió una. ¿Una nada más? ¿Por qué? ¿No les gustaron o...? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el costo, digamos, esto cuánto cuesta? Estaba como en 220 pesos. 220. Sí, sí. ¿Esto qué es? Esta es una tinta que es un cultivo de aquí, de esta zona. Ajá. Es una mata que se corta, se desgrana, lleva un proceso. Sí. Se cocina, se cocina, se cocina hasta que se evapora y queda lo que es la pura esencia para hacer sopas, para hacer comida. Lo ocupa mucho en la cochinita pibil, o sea, porque da color. ¿Como un or suiza? Un ejemplo, pero es color. Más que otra cosa de sabor. Más que sabor, colorizante, natural. Sí, este sí te lo entrego, porque se tiene que ir desde... Refrigerado. ...y todo, sí. Aquí hay otra muñequita. Ay, qué bonita está esta muñeca. Sí. Dark Queen. Algún campeón que encuentres por ahí, tú sabrás a quién le vas a dar este helicóptero. Y camina. Camina, camina. A ver, voy a ponerlo aquí en el piso. Qué bonito. Yo de niño hubiera querido uno de estos. Sí, hombre. Hubiera sido yo muy feliz con uno de estos. Y ayer decía precisamente... ¿Cómo se llama usted? Sonia Quevedo. Sonia. Yo decía que de niño yo siempre le pedía a los Reyes Magos una avalancha, una bicicleta. Ajá. Y nomás me traían siempre una bolsita de soldados y si acaso una pelota para todos los hermanos. Nunca tuvimos. Sí, antes escogían, por ejemplo, nosotros decíamos, yo quiero una muñeca. No importa, patita pieza, pero te la traían y eras feliz. Ahorita no, yo quiero. No, yo quiero. Y si no se la traes, no. Eso no, yo no pedí eso. Porque los niños, si este, por ejemplo, trae chupones, lo pegan así y ya, bueno. Esa es su gracia, ¿no? Para acá. Ah, su gracia. Sí, sí, sí. Este es para alguien que tú se la quieras donar. Es un monedero. Porque yo vendía monedero, pero mira, ahorita, como toqué la tinta de la chiyote, mira, todavía tengo. Ajá. Se me manchó tantito, pero está nuevecita, ¿eh? No, pero es un gran regalo para una muchacha. Para una chica, sí, sí, sí. Para una muchacha, una señora. Para una muchacha, una chica, sí. Y las pelotas, todas estas alumbran. Todas estas tienen luces por dentro. Todas estas. En la noche se... Sí, sí, sí. Pues tiene usted puros juguetes bonitos. Sí, 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 sí. Todas alumbran, todas. Y esta fue para su venta del 6 de enero. Ajá, sí. Pero le comentaba al chico, le digo, casi no hubo venta. Le digo, nada, nada, nada de dentro. Y este es una pistolita que dispara cositas ahí, ¿no? ¿Y usted qué quiere que haga con todos estos juguetes? Que los done, donde vaya viendo niños. Donde va pasando, donde usted quiera, como quiera. Ese rato cuando la vi ahí en la presidencia me conmovió mucho que usted dice que es de lo que más le gusta. Ajá. Cuando uno ve gente... Digo, todos tenemos necesidad, pero hay gente que tiene mucha más necesidad. Y más aquí en la sierra. Yo la verdad digo, bueno, Dios sabe, ¿no? Cómo estamos viviendo, cómo estamos haciendo. Y digo, sí, yo tengo necesidad. Pero si de lo profundo de mi corazón yo saco, yo me desprendo de esto. Yo sé que lo doy sin esperar a cambio nada. Puedo decir en mi humanidad. Pero Dios no me queda con nada. Dice la palabra de Dios, que el que al pobre le da, a Dios le presta. Y Dios paga y paga. Eso. Entonces yo, yo, es lo único que yo, siempre he hecho eso. Yo a Reino le apoyé, a su familia le apoyé. Hemos apoyado a varias gente. Podemos hablar dentro de nuestras dificultades económicas. En apoyado, hemos dado. Entonces Dios nos los ha devuelto. Dios nos los ha devuelto de, pues con darme vida. A mí me dio el COVID y por poquito me amarró. Por poquito me desencayó un problema en el corazón. Le subió triglicérido, colesterol, todo altísimo. Me subió glucosa, sin ser diabética, 451. Y son las secuelas que todavía aún voy pasando y tiene dos años. Al año que yo enfermo, fallece mi hermanito. El más pequeño. Le dio COVID y a ese sí se lo llevo. A ver, Juan, ayúdame a llevar estos juguetes para allá. Porque, espérense, no se le vayan a caer. No, no sé qué. A ver, cárrele a la señora. O yo le llamo con unos. Andes, no, pero yo me llevo. Tráigasela, chiote, para subirla a la camioneta. Es que ella quiere que donemos esto. Le voy a contar una historia que escuché en Sonora. Cuando pasó lo del COVID, un muchacho estaba en un grupo de muchachos que compartían información del COVID. Y dice que ahí compartiendo un señor de Monterrey le dijo, dame tu número de cuenta. Y le dijo, ¿para qué? Si tú dámela. Y bueno, y le dice que le depositó, creo que cinco mil pesos. Y que le dijo, no, yo no puedo aceptar eso. Dice, todos estamos ahorita con mucha necesidad. Y no, no, no es mi intención estar en el grupo para pedir dinero. Cada quien tiene su propia problemática. Y el señor le dijo, te los doy porque estoy haciendo negocios con Dios. Y le dijo, ¿cómo? Dice, cuando tú haces negocios con Dios, todo va a la segura. Yo lo hago porque sé que si yo invierto con Dios, es el mejor negocio. Por eso te ayudo. Dice, mejor tú el día de mañana, dale cinco mil o lo que puedas a otro enfermo de COVID. Y ese es el negocio con Dios. Porque al ayudarnos nosotros, esa es una forma de ser mejores seres humanos. Lo que usted me dijo es cierto. La gente, yo sé que usted es una persona muy humilde. Hace rato cuando la vi llorar, que usted no tiene dinero, su esposo trabajaba. No tiene trabajo, no tiene trabajo. A él lo corrieron bien feo por... No sé si esté en... Si quiere no lo diga. No, estoy grabando lo de los juguetes. Pero lo que me dijo. A él lo corrieron de su trabajo por haber hecho un decomiso aquí en la central camionera. Entonces, a partir de eso le dije, sabes, no, pues yo no quiero que nunca jamás vuelvas a ser policía. Porque yo me estaba graduando de una carrera técnica y me dice, ¿qué te regalo si me quedé sin trabajo? Y agarré y le dije, yo sí tengo que me regales. Y me dice, ¿pero qué? Si no tengo dinero, me quedé sin trabajo. Le dije, yo sé que sí tienes. Solamente quiero que me digas si me lo vas a regalar, sí o no. Y me dice, ¿pero qué negrita? Porque él me dice, ¿qué te regalo negrita si yo no tengo? Le dije, sí. Que nunca más vuelvas a ser policía. Hecho está. Y ya, nunca más. Y yo le dije, no, ya como está ahorita. No me va a creer, no. Es que la tranquilidad. Y yo le dije, un par de viejos, aunque sea comiendo tortillas con sal y frijoles y arroz y pozol. Algo, pero nosotros no nos vamos a morir. Sí tienes razón. Y ahorita lo hablaron para hacer el achiote. Y me dice, oye, ¿cómo ves? ¿Será que hago el achiote? Le digo, sí, pero hay una cosa. No te voy a poder ayudar. Y me dice, ya sé. Porque vino mi hija y me regaló las uñas para diciembre. Y le digo, yo no te voy a poder ayudar. Se me van a insertar las uñas en el achiote. Y me dice, no, no te preocupes. Yo aquí me voy a ayudar de un palo. Lo seco y le pego y se desgrana. Y yo aquí le hago. Me dice, bueno, ¿qué? Es que la tranquilidad es lo más importante. Sí. Ay, le dije, voy a guardar esto. Le voy a mostrar al Jackson, que es mi fiel escudero. Sí, yo lo quería ver, porque ayer vi una enfermera. Y yo dije, ¿será que no se lo va a regalar? Cuando yo le dije, yo decía, vete, vete, perro feo. Yo ya no te quiero. Y yo dije, Dios mío, ¿será que sí se va el Jackson? Te vas regalado. Ya no te quiero. Hola. A ver, Juan, pásale. O dale la vuelta por acá para que pase por acá. Jackson, Jackson. Aquí ahorita lo va a poner. Yo ahorita me voy a encargar de arreglar eso. Sí, póngalo, sí. Y ahorita yo lo voy a acomodar. Es que como estaba organizando mis cosas. Sí. O ahí atrás. Es muy difícil porque se rueda. Sí, sí, sí. Ahorita lo acomodamos. Ponlo ahí, Juan, ahí donde se pueda. Si no, las voy a echar acá arriba. Hola, preciosos. Vete, perro feo, ya no te quiero. Y pobre Jackson, casi, casi se pone a llorar. Sí, yo vi que te quería como hablar. ¿Qué te pasa? ¿Me vas a dejar acá? Mira, este café me lo dieron en Puebla de un patrocinador que se llama Finca Guerrero. Ajá. Y me dice que lo regale a la gente para que lo prueben. Yo se lo quiero dar como un pequeño detalle. Es para que un café, pruebe el café poblano. Él me dio muchos paquetes, pero yo no me voy a acabar tanto café. Dice, regálele a la gente el paquet. Sí, sí, sí. Este, es un café de Puebla. No, si este se muele, yo tengo molinito. Se muele y ya. Y es un rico café. Ah, mire, muchas gracias. Jackson, vente. Jackson, se habla. Vente porque nos vamos hacia otro pueblito. Vamos a ir a entregar el teléfono del muchacho. Súbete. Perro feo. Pobrecito, se quería poner a llorar el Jackson. Cuando le dije, ya no te quiero. Ay, sí. A ver, el achete no se me vaya. Sí, ese sí, porque ese sí. Ya tiene lista hasta dónde se siente el doctor. Sí, va en medio. Sí, él va en medio. Mire, este, ¿cómo se llama? Dice. Sonia Quevedo. Sonia, le recibo sus juguetes y comparto la grabación para que la gente sepa quién me los dio y qué uso y qué fin le voy a dar. Yo buscaré en alguna comunidad o en algún pueblo, con autorización de los padres, porque regalar juguetes o dinero a los niños luego es medio delicado y hay que tener cuidado. Pero yo cuando ve adultos, le diré, miren, aquí les mando un detalle de Pichucalco, de Sonia, Sonia Quevedo, la prima de Checo. Inclusive estoy en el Facebook, soy tu seguidora ya ahora porque me dice mi esposo, no, te voy a decir la verdad. Estábamos ahí en el local, ahí a la interperia, pero tú pasaste, creo que fue cuando tú entraste por primera vez a Pichucalco. Ajá. Entonces pasaste ahí por donde está la farmacia Unión, ahí hay como una placita donde hay puras galeritas ahí donde están puestos. Y yo estaba ahí sentada y mi esposo me dice, ¿por qué llama la atención el color? Y si ese carro no ve. Y dice ahí radio mojar, pero yo veía el cayuco. ¿Por qué? Porque yo tengo, nosotros tenemos amistades donde nosotros nos íbamos a trabajar para la zona de Jonucta, para la zona de la reserva de los pantanos de Centla. Entonces a nosotros nos atrae mucho porque nosotros anduvimos mucho en cayuco, en lancha, todo eso, vendiendo, vendiendo queso, tortillas, chanclas, bolsas. Ahí andábamos vendiendo. Entonces nosotros conocemos gente para allá muy necesitada y le digo, qué bonito cayuco, me dice, sí. Le digo, pero dice, es que él casi no ve por mucha mala noche cuando trabajaba en la policía. Ajá. Y me dice, sí. Le digo, pero qué dice, me dice, todo eso que trae. Digo, dice radio mojarra. Oye, yo soy su seguidor. Y qué crees, se va detrás de ti, no te alcanza. Me iba siguiendo. Se fue siguiendo. Lo voy a hacer, le digo, ¿quién es, negrito? Es un chico, me dice, que se llama Luis, pero ahorita vengo, me dejó hablando y se fue. Le digo, pues ve por él, yo creo que va a la presidencia. Porque yo dije, bueno, ha de traer apoyo porque acabamos de pasarlo de la inundación. Y se fue. Ah, quizás como a los 40 minutos vino, negra, qué crees, se me perdió. No lo encontré. Cuando mi compadre checo, sube y todo, yo lo veo en el Facebook. Y te busco, mami, no te desesperes. Aquí dice radio mojarra, mira. Sass le picó y me dijo, mira, checa todo. Y ya fue que yo empecé a checar y todo. Le digo, no, pues imagínate. Le digo, ahorita. Pero yo venía. Pero yo me quedé como cuatro días en casa porque me agarró una fiebre y dolor de hueso. Le dije, no voy a ir a ningún lado. Le digo, me siento muy mal. Y ahorita en la mañana, porque yo checo, temprano, yo checo que dije, no, pues ya me voy. Ahora sí nos vamos, Jackson. Voy a entregar el teléfono, voy a entregar los audífonos que me regalaron. Le digo, mira, párate y llévame. Ya se va, Luis. Me dijo, de en serio, sí. Por eso se vino hasta en short. Por eso no bajó, porque él se bajó en short. Me dijo, vámonos, nada más me cepillo, déjame ese cepillo. Y en short se vino. Por eso los encontré corriendo en la presidencia. Sí, 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 porque yo te vine a buscar. Y me dijo, se acaba de ir a desayunar a ver si lo encuentra. Yo dije, bueno, tengo una esperanza que está dentro de la camioneta. Si no, yo acá le monto guardia afuera. Pero primero le voy a preguntar si quiere llevarse los juguetes. Y me dice, bueno, pues vamos a buscarlo. Allá me llevo a dar vuelta. Y le digo, mira, allá va Luis, con el chico que vino de Tijuana. Me dijo, ¿cómo? Yo ya lo vi. Me dijo, mira, pues. Me doy vuelta. Se dio la vuelta y le digo, mira, ellos andan buscando un cajero. Y el cajero de Bancomer no sirve. Por eso fue que te dije que el de Banamex, pues sí estaba más cerca. Pero el de COPE le digo, bueno, ve a decirle. Me dijo, ya lo saludas, le preguntas. Y yo así me fui a regresar. Muy bien. Sí, sí, sí. Le voy a dar un abrazo. Y créame que sus juguetes van a quedar en unos niños que los van a valorar. Sí, sí, sí. Va a ver que su causa va a tener un bonito fin. Sí, muchas gracias. Un bonito sentido. Así que le agradezco mucho. Sí, sí, sí.